Es Cali, una de las ciudades donde el irrespeto a las normas de tránsito ha ido incrementando hasta convertirse en una de las principales causantes de los accidentes viales, pues pese a los controles que se han venido haciendo en algunas zonas de la ciudad y la implementación de estrategias en los pasos semaforizados para reducir el riesgo de accidentes, la imprudencia de algunos conductores deja ver la falta de cultura que en algunos casos ha dejado víctimas fatales. Frente a esto, William Bermúdez, líder del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad, manifestó cuáles son los actores más vulnerables en las vías e hizo un llamado al respeto. Los actores más vulnerables sabemos que es el peatón principal, ciclistas y motociclistas. Tener en cuenta nosotros que tenemos entonces, conducimos autos, por favor tener en cuenta que ellos son los que prevalecen, principalmente el peatón, cualquier tipo de impacto, muy posiblemente hay una lesión y de acuerdo a la característica del mismo podemos hablar de un homicidio. Una de las principales causas tiene que ver con el exceso de velocidad, el irrespeto por la norma de tránsito. Por su parte, el líder del Centro de Gestión indicó que en lo que va corrido de este mes en comparación a la misma fecha en el año anterior, se ha presentado una disminución en temas de accidentalidad. Más rescatable es lo que tiene que ver con las lesiones personales, comparados con el año anterior hemos disminuido en un 8% y esto genera entonces de que sí tiene que ver, es que con menos siniestralidad en lesiones, sí la gravedad de los siniestros ha sido relevante, hemos tenido una tendencia a la baja en homicidios, pero nosotros quisiéramos reportar es cero. Sin embargo, hay caleños que ni con el semáforo en la luz roja se sienten seguros, pues indican que hay conductores imprudentes que ponen en riesgo la vida de los transeúntes.